El Mundial 2022 está por comenzar y todas las selecciones están preparadas para luchar por la gloria mundial. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Uwe Ruiz y en este video vamos a hablar de cómo llega la selección de Camerún a este Mundial Qatar 2022. Camerún compartirá el Grupo G con Brasil, Serbia y Suiza contra quienes debutarán el 24 de noviembre. La selección de Camerún viene de clasificar el Mundial luego de finalizar primero en el Grupo D con 15 puntos y vencer a Argelia en la etapa final luego de igualar 2 a 2 en el Global pero siendo favorecido por el gol de visitante. En la Copa Africana de Naciones quedó eliminada por penales ante el subcampeón Egipto. La selección de Camerún jugará por novena vez una Copa del Mundo en Qatar. Tras no haberse clasificado a la última cita en Rusia 2018, su mejor participación fue en Italia 90 donde llegaron a cuartos de final. En los últimos 23 partidos que jugó en este torneo solo ha logrado 4 victorias. A priori se perfila como el equipo más débil de este Grupo G que tiene como candidato para el primer lugar a Brasil y a Suiza y Serbia como contendores por ese segundo puesto. Los leones indomables deberán lidiar con los europeos para intentar avanzar de fase, algo que solo logró una vez en la historia. Para esto va a ser muy importante el Chupo Motín, la gran figura de Camerún. El atacante del Bayern de Múnich a los 33 años sigue jugando a un gran nivel y es un recambio habitual en el equipo bávaro. El nacido en Hamburgo se prepara para su tercer Mundial luego de ser presente en 2010 y en 2014. Viene de ser clave en la eliminatoria ante Argelia en la que marcó un gol que permitió el boleto a Qatar. ¿Hasta dónde crees que pueda llegar el cuadro africano? ¿Ves a Camerún con posibilidades de avanzar de grupo? Te leo abajo en los comentarios. Si te gustó este video no olvides comentar, darle like y suscribirte y nos vemos en el próximo.